Luis Enrique, nuevo seleccionador ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo toda la información y análisis sobre Luis Enrique, nuevo entrenador oficial de la selección española. En este vídeo te voy a contar por qué has sido elegido, cuál puede ser su primera alineación y las claves de poner al exentrenador del Barcelona al frente de la selección. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener los mejores vídeos diarios sobre el mundo del fútbol. Luis Enrique será seleccionador hasta el año 2020, así lo ha anunciado hoy el presidente Luis Rubiales y su objetivo en primer lugar será llevar a España a la Eurocopa de ese año, del 2020. Lo primero, el primer objetivo que va a tener va a ser competir en la nueva Liga de Naciones de UEFA, una nueva competición en la que España está encuadrada en la primera división en un grupo con Croacia y con Inglaterra. Luego hay otros tres grupos, el campeón de cada grupo va a una Final Four y el ganador del lote, el ganador total de esa Final Four se lleva un pase para la Eurocopa. Todo el resto que no se clasifiquen por esta vía tendrán una fase de clasificación tradicional y ya los ganadores de esa acabarán en la Euro 2020. Seguramente si España consigue clasificarse y hay buenos síntomas justo antes de la competición y como ocurrió con Lopetegui y con otros entrenadores, se le extenderá el contrato durante otro ciclo. Pero bueno, eso es otro tema y por de pronto tiene dos años para dar una vuelta completa a esta selección. Vamos ya con las cinco claves por las que creo que ha sido el elegido Luis Enrique. La primera es por el trabajazo que hizo en el Barcelona, tanto a nivel de resultados como a nivel conceptual. Lo primero que hizo Luis Enrique fue ser, si me lo permitís, un asesino del estilo. Se dejó de las tonterías estas del tiquitaquismo bobo, del horizontalismo, del tener el balón por nada y le dio al Barcelona un nuevo carácter competitivo siendo más vertical, aprovechando la velocidad de Neymar y de Luis Suárez y construyó un equipo que ganó el triplete y prácticamente invencible. En España se necesita un tipo que ejerza este liderazgo y que el mensaje sea claro y nos dejemos ya de nostalgias de estilo, de manosear la palabra estilo y de esas bobadas porque se ha visto, Lopetegui lo había conseguido, había desterrado eso, pero se ha visto que estos jugadores en cuanto pueden se acomodan en ese estilo, empiezan a dar pases sin ningún sentido y necesitan una voz que les diga que hay maneras diferentes y muy efectivas de jugar al fútbol. Así que creo que Luis Enrique es el encargado porque curó al Barcelona de eso y creo que lo puede hacer con la selección española. Menos pases, menos tontería, menos debates de estilo y más fútbol moderno. Lo segundo es porque es un tipo que toma decisiones. Yo recuerdo el primer año en el Barcelona, Xavi Hernández empezó jugando pero se vio que ya no estaba para esos niveles y lo mandó al banquillo. Luego sí que es cierto que tenía buenos papeles en las segundas mitades pero apostó por Rakitic en el centro del campo junto a Iniesta y junto a Busquets. En la selección española estoy cansado de ver que no se termina de hacer esa transición. En este Mundial nos hemos comido a Iniesta, nos hemos comido a David Silva cuando eran futbolistas que definitivamente estaban muy lejos de su mejor nivel. El problema ya no lo va a tener con Silva que seguramente deje la selección, con Iniesta que ya la ha dejado pero veremos si en estos dos años pues por ejemplo no tiene que tomar una decisión con Sergio Ramos, con Sergio Busquets porque empiezan a bajar su nivel y creo que Luis Enrique es un tío que tiene el carácter y que tiene la personalidad para llevar a cabo este tipo de decisiones. Además no tiene ningún peaje con nadie, es uno de estos que no se casa con ningún futbolista y creo que también en eso la selección estará en buenas manos. Lo tercero es que es un tío que no se deja mangonear por la prensa y estamos viendo, se vio con el tema de Rubiales y con el tema de Lopetegui que la selección es un cortijo secuestrado por cuatro periodistas que solo buscan sus intereses. Las voces de los periodistas tuvieron peso a la hora de echar a Lopetegui y estoy seguro de que han tenido peso en otro tipo de decisiones también técnicas. La alineación se filtraba muchas horas antes, cositas de esas. Yo creo que Luis Enrique no va a ocurrir eso. De hecho la prensa estaba pidiendo que no pusieran a Luis Enrique por ese maltrato que tiene para con los periodistas porque no es amable, porque no les ríe las gracias, porque no les da entrevistas. No sé si esto se va a convertir en una guerra civil, pero ojo, las manos de la prensa tienen que estar fuera de la selección y Luis Enrique creo que es un tipo que va a poner esa barrera, que va a poner esa profilaxis y que se va a pasar lo que le digan en una radio o en un periódico por el forro. Así que creo que en eso España será más avanzada, será más moderna y estará más cerca del éxito sin escuchar ciertas voces tóxicas que nos guste o no están teniendo influencia tanto en la opinión como lo que es peor, en la toma de decisiones. Lo cuarto es que es un tío que está acostumbrado a lidiar con pesos pesados. En el Barcelona tuvo un Cristo con Messi, supo capearlo, estuvo a punto de estar en la calle pero lo llevó a buen puerto, ha tratado con Piqué, ha tratado con este tipo de futbolistas que tienen cierto carácter, está acostumbrado a la atmósfera de la exigencia de un club como el Barcelona, del entorno de un club como el Barcelona, de estar todo el día ahí en la picota y creo que ahí en ese sentido pues también con la selección española lo va a saber lidiar perfectamente con su carácter dentro del campo, o sea con los futbolistas, de manejar, de que le obedezcan, de que aquí manda él y nadie más y también con el entorno, con la prensa y con todo lo que os explicaba en el punto anterior. Y lo quinto es que este tío es un ganador, nos puede gustar más a los madridistas, nos puede gustar menos pero ahí está su hoja de servicios, construyó uno de los mejores Barcelona, de los más efectivos de los últimos tiempos. Le fue bastante bien también en el Celta, sí que es cierto que se la pegó en la Roma pero bueno es un tipo con un currículum de lo que había fichable, es probablemente la mejor opción y me parece que está perfectamente preparado para dirigir a la selección española. Y vamos a jugar un poco aventurarnos a la que podría ser la primera alineación, aquí cuento con que se marcha Iniesta, con que Piqué se marcha porque lo dijo y con alguna que otra cosa más. La primera decisión que se le viene es en la portería, de que ha sido dentro del malísimo nivel de la selección en Rusia el principal retratado o uno de ellos debido a que básicamente es que no ha parado una. Se la ha visto muy inseguro y esa primera decisión puede ser una que defina un poco cómo va a ser la era de Luis Enrique. Yo creo que va a apostar por Kepa Rizabalaga porque es que deje allá y él igual no tiene culpa, suena mucho al régimen anterior y creo que va a intentar poner las bases desde la portería. Recordemos también que bueno fue Luis Enrique el que hizo un híbrido de poner a Claudio Bravo y a Ter Stegen y finalmente ya el club y él mismo tomaron la decisión el año siguiente. Así que tampoco me extrañaría ver un partido para De Gea, un partido para Kepa y tomar una decisión ya de cara a la Eurocopa. La veo abierta esa posición pero veo más posibilidades para Kepa a Rizabalaga. En la defensa tampoco hay mucho que pensar. Carvajal y Alba son las mejores opciones y Nacho tiene que aparecer ante la ausencia de Piqué. Veremos si aparece otro gran central de aquí a la Eurocopa pero a día de hoy para esos partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra y contra Croacia. Pensar en Nacho es la mejor opción porque es un futbolista ya contrastado, ya ha estado en la selección y creo que es la mejor opción teniendo en cuenta que Piqué ha puesto punto final a su andadura. Y vamos ya al centro del campo porque aquí sí que meto a un tipo que se ha ido sin disputar un solo minuto de Rusia. Creo que Saúl Ñiguez puede ser el Ivan Rakitic de Luis Enrique en esta selección española. Os he dicho antes que creo que Luis Enrique le va a meter un nuevo impulso al juego de la selección y un box to box como Saúl. Un tío que te aporta en defensa porque es muy físico, que tiene llegada, que tiene disparo, que libera de mucho trabajo al resto de los centrocampistas. De primeras va a ser una de las señas de identidad y uno de los jugadores por los que apueste Luis Enrique. Recordemos con Rakitic llegaba, bueno, de ser un buen interior con el Sevilla, de ser un buen centrocampista pero él lo transformó en un jugador total. Alguien absolutamente clave para el equilibrio del Barcelona, alguien que le daba trabajo a los dos lados del centro del campo y creo que va a ser un futbolista que va a entrar ahí. Luego Busquets seguirá, veremos cómo le afectan estos dos años y la siguiente opción seguramente la mejor sea Koke. También podría retrasar a Isco a la sala de máquinas, jugar como interior y ya la posición de la izquierda adelantada pues se podría abrir para un Marco Asensio que todavía tiene que dar mucho más de lo que ha dado la última temporada en el Real Madrid para que le pidamos como titular de la selección. Y luego yo creo que a Luis Enrique es un tipo al que le gusta la velocidad y Yago Aspas la tiene. Más allá de que empiece por la derecha es alguien súper inteligente para jugar de segunda punta, para aprovechar los espacios, para estirar al equipo y yo creo que en esa primera alineación de Luis Enrique si está sano, si está bien para jugar apostaría a un brazo a que va a jugar con Yago Aspas. Salvando las innumerables distancias evidentemente ese tridente de Isco, un tío de calidad, un número 10, un Yago Aspas, un delantero escondido en la banda vertical, con regate, con llegada y un peleón como el Costa, podría asemejarse salvando, insisto, las distancias a la MSN. Así que creo que apostará por esa delantera que lo tiene todo. Lo tiene la pausa de Isco, la pelea de Costa y la verticalidad y el filo de Yago Aspas. Bueno chicos, hasta aquí la reacción al tema de Luis Enrique. Pese a que sea del Barcelona, pese a que no me caiga bien, me parece deportivamente la mejor opción que tiene España. Un tío que ese sí que va a hacer punto y final, ese sí que va a quemar la tierra a sus espaldas y ese sí que creo que puede reconstruir esto. Ojo, ya lo había hecho Lopetegui hasta que lo amputó el señor Rubiales, pero yo creo que de la situación en la que nos ha puesto el calvo, esta es la mejor salida. Espero vuestros comentarios, si os ha molado el vídeo, compartirlo y darle un like, que me da un montón de visibilidad eso. Y si es la primera vez que me veías y te ha gustado, suscríbete para tener los mejores vídeos diarios sobre el mundo del fútbol. Nos vemos en el siguiente chicos, adiós.